La gestión del alcalde de Roy Saldaña viene realizando el mejoramiento y enripiado de las trochas carrozables del Valle del Chanuzzi. A través del Instituto Vial Provincial de Alto Amazonas, iniciaron los trabajos de la trocha 1 en el centro poblado Villa Pampa Hermosa, en la que se viene interviniendo 3 kilómetros y otro tramo en el caserío Mariano Melgar. Lo que estamos haciendo ahora es darle un perfilado y también compactado, en las partes más críticas, así los agricultores pueden sacar sus productos al mercado. Estas acciones benefician directamente al hombre del campo, que utiliza esta vía como principal acceso para transportar sus productos a la ciudad. Cabe señalar que ante ello la población se mostró bastante agradecida con el Burgomaestre Provincial. Nos sentimos contentos ya con la carretera que han hecho, ya siquiera los colegiales ya pueden salir ya en horas a su estudio. Nos sentimos creo que muy contentos al ver nuestra trocha que a lo menos se puede transitar, sacar quizás algo para llevar al mercado. La verdad estamos muy agradecidos por este gran apoyo con el arreglo de la carretera, ya que lamentablemente hemos estado padeciendo. Agradecemos a la municipalidad, al señor alcalde, este gran, gran apoyo que él había prometido cuando vino acá. Por el momento ya podemos salir, sacar nuestro producto y esperemos que el señor, el alcalde, Roy Saldaña, nos siga apoyando.